buenas 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 estamos en unos segundos primero que nada mientras todavía está la imagen por ahora aparezco ahora parezco 5 4 3 2 ahora sí ya buenas pero que nada creo que hoy no voy a hacer juegos así como había dicho el lunes porque porque se me juntaron dos cosas que no estoy haciendo tareas pendientes y dije va convertimos esto en un vídeo elección que de paso no es tan mal ver la historia y la evolución del sistema de cuentas de argentún y de paso programa el sistema de cuentas en el código que yo tengo de hola o sea en un lenguaje nuevo pero con la misma un formato que tiene a libre y luego vamos a ver si si da el tiempo hago lo mismo pero en visual base en el que se sonado utilizando el sistema de cuentas con confirmación desde el foro por lo tanto dije bueno mato dos pájaros de un tiro y hago directamente un curto lección básicamente explicando sobre el sistema de cuentas primero si hacemos un poquito de memoria vemos cómo funcionaba el sistema de cuentas como fue sistema cuenta original de argentún y de ahí salimos programando en un lenguaje que ni siquiera es el visual base que después terminamos con visual básica la idea es terminar con visual base y así recorreríamos todos los ámbitos que hay sobre el sistema de cuenta qué tal que les parece no se empecé muy temprano el voto era si quieres enterar lo que estoy no revisé si andaba bien correctamente sonido así que estoy hablando todo el balde no creo porque el medidor de volumen dice que se está moviendo afuera tengo un tornado así que estaba con ganas de empezar así como horas más o menos control de audio anda perfectamente el bot ya está llegando entonces podemos ir poniéndonos más a todo bien vamos a empezar hablando del sistema de cuentas y de toda su evolución y de todos los sistemas de cuentas que han habido que en realidad son dos tres cuatro tal vez cuatro sistemas pero los más importantes son el sistema clásico 9.9 z 0 11 pero 12 el halcón original los balcones actuales creo que incluso también todo lo que se manejaban con char face y para que no sabe lo que es esto quiere decir que por cada personaje tenías un archivo un binario de área un mini archivo y para explicárselo a la gente que no sabe que es un mini es como una ciudad para explicarse la gente con una ciudad es como un archivo de texto que tiene variables igual a algo vale pero eso es mejor verlo con el ejemplo así que vamos a ir al código que tenemos acá tenemos un código de la 9.9 z por ejemplo donde estaban los charfiles donde estaba el sistema de cuentas el sistema de cuentas en el nuevo punto de receta estaba en una carpeta llamada charfile y acá se creaban las cuentas particularmente de la necesidad char pero si vos los mirabas con un editor hexadecimal el editor de texto te das cuenta que esto es un mini un mini generalmente tiene esto se llama la etiqueta un label y un valor y bueno acá ves que está todo el pj creado el password encifrado de alguna forma extraña el mail del de quien era el usuario y todo esto te así te permitía lo guiar en el juego o sea que cuando abrías el server vamos a hacer vamos a intentar hacer todo el ejemplo habría un cerro 9.9 zeta vos tenías un email por pj o un pj por email no en realidad no había ningún problema con el email me estoy mareando con el email pero no hacía falta nada con el email en esa época y podías repetir el mismo mail en todas las cuentas y no pasaba absolutamente nada este pj por ejemplo se llama gs nombre gs el nombre del archivo desde tiempos ancestrales el nombre del archivo ha sido el nombre de el pj particularmente esto es un charfile y se llama gs punto chr y qué quiere decir eso que cuando pongas gs es el nombre del pj y el password es la cosa que está cifrada ahí adentro probablemente es un m de 5 y creo que el pajo de este cuenta de la gs también así que este es el caso de la palabra que es entonces en conclusión si el server ya se abrió hay que parece que sí vamos a abrir un buen un cliente 9.9 z venga sin música que venga sin música como asegurarnos que venga sin música porque viene a la opinión con música y se activa se adaptar la ventana no quiero adaptar nada y este era un 9.9 z vale un poquito más abajo este nuevo punto no se está arreglado del que está en la página del foro para descargar está arreglado y hecho funcional en esta época y fíjese que para conectarse nosotros tenía que poner el nombre del pj y supongo la contraseña que no era gs entonces que era 123 4 ok y ahí entraba vale está la forma de entrada era con el login de cada pj entonces si tenías dos pj y estás y quería hacer el intercambio la típica el típico traspaso de ítem que pasaba en estas versiones o tienes que tener rápido acá el nombre del otro pj y el password y el otro y agarra los ítems del piso antes que te alguien te las cargas bueno básicamente estará esa es la trama lo mismo que cuando creas un nuevo pj acá lo que estás haciendo es crear un nuevo archivo vamos a ponerla acá ejemplo vamos a ponerle esta test esta test la tirada todadito así esto tu pregunta no así es un pj acá random pero no me gustan los dados al menos que salgan todos positivos mayores a 10 entonces vos venías a crear un pj acá y cuando ponías continuar acá te pide el mail y no necesitas ponerlo porque en realidad nadie lo controlaba el mail original y luego acá le ponías el pajo de la cuenta 1 2 3 4 dijimos que era el pajo porque tenía el otro así no por el mismo entonces ahora al crearse esta cuenta va a pasar que de la carpeta del servidor share file se creó una nueva cuenta que dice beta tester básicamente entonces cada vez que yo crea un pj y quería cambiar al otro tenía que salir poner el otro 1 2 3 4 y así y si no salía de este pj y entraba el otro eta tester 1 2 3 4 había que hacer todo este lío cada vez que salías y entrabas esto es más que nada en la parte evolutiva de cómo llegamos al sistema de cuenta actual en este sistema como podemos ver tienes que crearte una cuenta por cada pj básicamente y de golpe cada pj tenía un pajo diferente de golpe prestaba la cuenta eso pasaba muchísimo y la gente cuando se lo guiaba con el pj podía cambiar el password así que tenés que tener cuidado que no tenga el pago la otra es el cambiar pajo también tuvo una evolución aquí porque el cambiar pajo original no te preguntaba cuál es el pajo del anterior quizá no más vos ponías barra pas wd que está el código entonces yo entraba acá mientras así vamos a poner que matamos de bicho alguna vez ponía paz pero bueno muy tomás un wd y acá le ponen el pajo es bajo cambiado nunca te preguntaba por el pajo original entonces vuelve pero estaba la cuenta a alguien capaz que se la dejaba logueada nada más y sea usala pero no le hagas nada y a otra persona hacía sin paz wd y listo te cago en la cuenta se llevó la cuenta con otro pavo se entiende eso pasaba mucho y bueno por eso se agregó yo me acuerdo que yo lo programé en 2007 2008 me programé en paz wd y acá te pide la contraseña vieja y acá la nueva porque si no pasaba eso que te podían cagar la cuenta fácilmente igual después eso tuvo una segunda evolución ahora vamos a ir a la siguiente versión y para mí es una de las versiones más propagadas que hay actualmente que es a olivre que todo el mundo conoce cuyo solución no fue no fue creada por olivre ya estaba desde antes consistió en agregar además de la cuenta un código más llamado el pin el pin te pide justamente cuando vas a cambiar la contraseña cuando vas a borrar el pj cosa que vos puedas prestar el pj aún es siendo que la gente sepa cuál es tu cuenta por ejemplo entonces vos podías prestar tu pj y no te pueden cambiar la contraseña porque no tenían tu pin lo único malo de eso es que muchas veces el pin se perdía nadie lo anotaba te decía que te lo mandaban el mail nunca te lo mandaban o sea pasaba un montón de cosas con eso y por eso el pin nunca nunca funcionó como estrategia y ya cuando llegamos al al lado libre ocurrir que se vamos a decir si ya está un poquito más consolidado el sistema de cuentas y acá vamos a abrir el servidor una vez me olvidé de abrirlo desea ejecutar el servidor quiero ejecutar el servidor y voy a ejecutar el cliente y lo que vamos a ver acá es que ya tenemos un sistema vamos a ir a la carpeta mejor para mostrarlo acá tenemos la carpeta store file de siempre donde tenemos nuestro pj misma extensión prácticamente no cambió nada acá no quisieron cambiar nada en realidad quedó muy igual mismo char file la única diferencia es que ahora si se fijan acá adentro no está el pavor no no guarda el pavor dentro del pj sino que guarda una cosa llamada account hash vale esto de gracias lo quita lo quita que vienta al nuevo seguidor dale loquita este hash que se creó acá está relacionado con un archivo en otra carpeta llamada accounts donde aparece un archivo con ese mismo nombre esto no le encuentro todavía mucho sentido ni lógica pero es así como se hizo anda venimos canjeando y todo vamos a cambiar como frisura a fisurar no haga en directo esto que estoy viendo ahora esto es algo libre vale ahí abrí el cerro de algo libre y fíjense que acá tengo un mail y si yo voy a mirar el código de esta cosa voy a descubrir que dentro del mail tengo una especie de hash gigante mucho más largo del anterior con un pseudo password y un salt y encima tengo el hash y el hash es el que vincula a este archivo y este archivo a su vez vincula a la cuenta del pj y acá dice de qué usuario viene esta cosa que hicieron no sé exactamente con qué intención se hizo esa carpeta de hash esto no sé con qué intención se creó esta cosa pero vamos a intentar ver cómo funciona la lógica en la práctica más que en la lógica vamos a abrir un cliente de a o libre que ojalá venga sin música esta sin música y en este cliente de a o libre vamos a ver que ahora jugaste oficial sí sí obviamente juego oficial bastante tiempo cuando queremos entrar vamos a tener que tener una cuenta en este caso yo lo tengo acá creo que el paso yo jugué desde 2004 hasta el 2011 o bastante tiempo y yo jugué de 2002 a 2000 78 por ahí más o menos hasta allá y ya empecé a programar para ver de jugar no me acuerdo de esto curiosamente me perdí el favor así que recuperar acá no creo que funcione buenísimo pero en este sentido muchas veces eso también otra cosa el recuperar contraseña de las versiones más viejas generalmente estaba bugeado porque necesitaba de otro segundo programa que mandaba el mail a esa cuenta y casi nunca andaba prácticamente nunca anduvo entonces vos perdías el password y tenías que sí o sea hablar con soporte porque el botón de recuperar no andaba a ver si yo voy a poner 1 2 3 4 es que este tampoco anda deshabilitado es medio complicado justamente cambiar contraseñas en todos los vamos a crear otra entonces hay que creer para crear una cuenta acá como crea una con la sd 1 2 3 4 ahora sí no me dice nada pero vamos a suponer que la creo incluso puedo comprobarlo si voy a la carpeta del servidor tengo el server y accounts y acá veo una carpeta de sd pero que se me empiezan a crear con este formato extraño y empiezan a crear un montón de carpetas basura prácticamente luego así que carajo será esto y cuando vamos a mirar a sd a sd es el vínculo de eso creo que esto esto del hash se hizo para evitar los editados vamos a suponer que se hizo para evitar los editados porque porque si vos tenés una cuenta tanto y vos crees que no te editen el pj apartamento editarte el pj tenés que primero buscar cuál es el hash de tu cuenta luego ir al hash del hash al segundo archivo y acá vas a ver su cantidad de personas en este caso tiene cero porque no creamos nada lo bueno del sistema de cuentas que obviamente es super ver truchos editaban los pilla es jajajaja sí pero porque tenía el chat file mucho más fácil de editar en estas versiones no no de paso no tengo las luces me estaba dando cuenta que tenía algo diferente en el fondo ahí está ahora sí ahí veo luces acá veo luces es que veo luces bien ahora tenemos un sistema en el que podemos crear cuánto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez pj sin necesidad de perder las contraseñas porque ahora cada pj que hagamos está todo a nuestra cuenta no tenemos que hacer nada especial vamos a hacer una sd para sd no tenemos un pin nada vamos a crear y ya está no hay que perder nada de tiempo en eso esa es la ventaja que trae el sistema de cuentas la otra es que ahora pones barra salir y no te salga de la cuenta sino que volvés al menú de todos los personajes esto tiene un una un pro y unas contras el borrar cómo funciona esto esto no pide pin nada borra jajaja que hermosos recuerdos esto funciona así directo hola si no tiro dado me parece que me sale mejor que tirándolas ah no dice sí lo que pasa que esto es algo libre en algo libre han cambiado un poquito de interfaces tenés mochila extendida pero en general es parecido y los botones son los que deje esa zona o el mismo sistema los textos creo que no ya tenemos el este es algún serverón no este sí sí bueno este sí estaba he estado libre si vos buscas argentor online libre es este a ver si lo busco vos pones argentor online libre y te lleva aquí y entras al primer link que dice argentor online libre lo único malo te puedo decir es que está bastante vacío el salario oficial pero online está para esperar que cargue y vas abajo de todo porque encima está bien escondido y acá dice oh clásico el botón gigante el diseño acá es una patada es como tropezarse con el propio pie con el otro pie bien feo bien feo entonces vas a explicar acá el diseño está lindo ahí todo pero está bien feo en la página que no está rápido de encontrar el juego por eso nadie juega tal vez y ahora te carga otra página y bueno el link directo sería argentor online.org barra o clásico.htmer y te manda acá y acá tenés para descargar el instalador y acá te dice que ahora mismo hay uno en este server uno jugando después se supone que hay un server en inglés el juego está esta versión de olivor está compatible 100% con inglés así que tenés el juego en español y en inglés como para atraer gente nueva no ha entrado mucha gente pero este server se puede jugar si, si se puede jugar online se puede jugar después tenés otro de Alcondis acá otro en español y otro de Europa este la ventaja de este server por decir así es que trae todo el código fuente vos podés ver todo el código fuente de olivor del servidor del cliente de todo por esta razón lo estoy usando de ejemplo porque es mucho más fácil ver acá cómo funciona el servidor cómo funciona el cliente y cómo funciona el sistema de cuentas justamente de esta parte de este sistema de cuentas justamente de olivor yo ya hice una documentación porque a veces es medio difícil entender qué es lo que está haciendo acá y es lo que vamos a utilizar de ejemplo para basarnos en esta nueva versión a ver dónde está el código bueno perdí ahora parece yo ya lo tenía mal ya está esta es como la documentación básicamente el protocolo de olivor no sé si puedo hacer sacarle zoom un poquito menos dale más ahí está ahí está bueno ahí más o menos capaz que llegue a entenderse oh me macho mucho no sé 70 80 75 ahí estaba bien ¿no? mira ahí 75 está bastante mejor al menos entre mejor y acá está todo el protocolo de aolibre justamente esto lo hice yo para hacer la versión mía del server y acá vemos cómo funciona el sistema de cuentas de aolibre la compatibilidad que quiero hacer primero fíjense que acá lo primero que manda es un comando del protocolo binario al servidor que sería esta parte vamos a cerrarlo ahí se cae la conexión está correcto nos deja acá básicamente ahora ya no hay ningún servidor local cuando manda este mensaje nos manda primero el email luego nos manda el password y luego nos manda la versión del cliente muchas veces muchos ago siempre usaron la versión del cliente para obligarte a actualizar cuando hay un parche importante entonces siempre he estado ahí presente y que necesitas mandar la versión si no no sabe qué versión estás usando este es el código que yo estaba haciendo para el que no sepa yo estoy haciendo una versión un clon un clon de Argentum pero en protocolo más avanzado no está hecho en C esto se llama Golang es un lenguaje poco mejor o más fácil de entender que C y también mejor pero me van a atacar me van a destruir la jugular con eso con esta frase pero bueno es un protocolo parecido a C y mejor acá yo tengo la ventaja de que bueno capaz de C también en verdad en verdad C también tendría esa ventaja es que pero sin necesidad de hacer ningún cambio ningún cambio al código yo puedo mandar a compilar este mismo código ahora que estoy en Windows compilar para Linux compilar para Mac y no tengo que cambiar ni una sola línea del código ya funciona vale y la otra antes de irme porque me estaba ya yendo la otra evolución que ha tenido que está un poquito más silenciosa y más difícil de verla es que muchos servidores más que nada estoy hablando de los más actuales los que no sé TDS Imperium por nombrar AOente están tienen toda la infraestructura ya fuera de lo que es los charfiles entonces ya no utilizan archivitos así sino que tienen todo en una base de datos de mi SQL o no SQL pero en una base de datos eso no hay mucho código liberado justamente de eso o si hay no hay muchos servidores que hagan mod de eso porque es bastante complicado para la gente común y corriente configurarse un SQL y cargar los datos para que funcione por lo tanto generalmente nadie lo usa así porque nadie puede usarlo a menos que ya sepan cómo se usa el SQL en el caso general más general de todos la gente abre un server así con archivos y no se preocupa jamás por una base de datos porque no importan las bases de datos y por lo general yo me acuerdo perfectamente como halcón batió récord la primera vez que abrió protocolo binario y se bancó 2000 PJ todos así con archivitos y no hubo ningún problema eso quiere decir que meterle base de datos te da unas ventajas bastante grandes como por ejemplo editar mucho más fácil un PJ cuando está desconectado es una de las cosas más complicadas a nivel Visual Basic actual te genera mucha carga al disco rígido y Visual Basic es muy lineal y en la base de datos se puede hacer toda esa escritura como en el acto y pero en general no hay ningún problema en usar Charfile y yo voy a usar Charfile como lo está usando una base documented no sé si esta documentación sirve esta documentación yo ya la puse pública no está todo el protocolo está buena parte del protocolo para que la gente pueda ir viendo cómo funciona bueno lo que tengo que hacer es agregar este comportamiento y ese comportamiento tiene que responder que si puede crear la cuenta tiene que responder esto por ejemplo lo que tendría que hacer la respuesta vale a ver bueno incluso en el lado libre no responde nada cuando vos creas cuenta no te dice cuenta creada exitosamente no te dice nada está re mal ¿cuál fue el récord de mayor usuarios conectados? es una base no SQL vale la base no SQL tiene una ventaja de que prácticamente el modelo lo manejas en tiempo real de golpe decidís que un campo se empieza a indexar y se empieza a indexar en cambio en un modelo SQL tenés que armar toda la estructura y tenés que ya tener ahí medianamente definido qué es lo que vas a buscar y cómo lo vas a ordenar tenés que tener mucha más planificación después tiene un poquito más ventaja de velocidad pero también consume más memoria que el otro tiene sus pros y contras todas las bases de datos funcionan con pros y contras pero todas funcionan che a ver yo tengo acá login new char ¿dónde sale este código? voy a cerrar voy a cerrar un segundo ahí acá tengo el protocolo de entrar protocolo de salida sí bien acá ya está bien si yo joteo esto ahora mismo vamos a ir por por partes básica frase de Jack vamos a ejecutar el build and run que ese código ya estaba hecho que yo hice es un script ahí que no quiere funcar bueno si no quiere funcar hace un go build punto que es para compilarlo en el sistema operativo que nosotros estamos yo este servidor ya lo he corrido lo he ejecutado en ¿cómo es? en Mac y funciona perfectamente en algún momento voy a hacer un directo estoy planeando que en algún momento voy a hacer un directo desde el Mac voy a corregir un poquito la cámara que se me está todo el tiempo yendo como que estoy acá y la cámara no me sigue nunca ¿viste? es como que tengo mucho zoom y el zoom quedó descuadrado entonces voy a cerrar un poco de zoom sí voy a quedar un poquito mejor y listo ya no me va a equivocar tanto la cámara vale entonces le hago hacer un go run go run no lo voy a hacer así y ejecuto el archivo ahí se ejecuta el server por eso que les decía en algún momento voy a ejecutar el server este en Mac cuando lo tenga ya un poquito más avanzado puedo mostrarles cómo se costea en Mac exactamente igual pero en Mac listo está abierto entonces ahora yo vengo acá le pego acá mira me respondió inmediatamente ¿lo ven? yo vengo acá el código puedo ver que entró una petición del protocolo de lectura es lo que justamente tiene que hacer y acá obviamente cuando yo pongo crear vamos a poner aquí quiero crear algo idéntico a lo que acabo de crear en el otro server o crear y me dice no implementado porque no tengo todavía esa parte eso es lo que tengo que armar justamente implementar este comando client login new account este es el comando que tengo que implementar el 131 dice acá que si yo voy a la documentación que tengo acá se llama 131 new login account eso también es otra cosa ventaja que yo tengo acá yo puedo decir que me tiro un log exactamente tirándome que comando es entonces este es el comando que tengo que arreglar o tengo que hacer funcionar vengo acá y fíjense que este comando dice no implementado y devuelve o más bien hay una función acá que devuelve true y ok y ya está entonces lo que tengo que hacer es que esta función me devuelva la estructura yo por ejemplo necesito el email o el account vamos a llamarle account el password y sabemos que nos va a devolver la versión en tres partes la queremos en tres partes o le pedimos la versión completa porque eso va a depender de como lo queramos hacer también lo hacemos así entonces todo lo que esté dentro de este if cuando lock hay el lock cuando lock sea true todo lo que está en este if se va a ejecutar o sea todo lo que está acá adentro lo que voy a hacer es ir hasta otra función acá y le voy a agregar nuevos retornos porque esa función solamente tiene retorno por lock entonces le voy a agregar account que va a ser un string password que va a ser un string mail no porque ya es el account y versión que va a ser un string son los tres datos que yo quiero además de lock en el retorno entonces voy a venir acá esto cuando viene false olvídate devuelve todo ahí viene y acá también devuelve todo pero vamos a tener que armar no devuelve eso y lo voy a armar yo con el comando con comandos primero dijimos protocolos 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 en mano protocolos en mano primero hay un account que es un string vale entonces voy a poner acá account y listo después viene otro que se llama password password listo y después viene otro que se llama versión pero vienen son tres partes y vienen como integer 16 así que yo voy a poner acá versión no lo voy a hacer así le voy a hacer fmt esto es una función específica de exacto aunque son dos parámetros y no son bytes sino que son integer entonces voy a leer para el que no entienda acá tres integer del buffer y los voy a armar como un texto y me van a quedar los tres números de la versión uno al lado del otro así me hacen un poquito más fácil de organizar la versión y ya está este es el retorno que yo necesito que tire esta función entonces yo vengo acá ahora me está diciendo que estas variables están declaradas pero no las usé parece perfecto porque puedo tirar acá en el mensaje no implementado voy a poner la palabra implementando y que me tire justamente lo que es el ejemplo que está acá que me diga que account puse que password puse y que versión puse vale para ver si eso está bien voy a cortar este server que está acá corriendo voy a mirar voy a ejecutar listo ya está abierto el server vengo acá acá están dando perfectamente crear cuenta ahora si pongo asd arroba asd.com password 1,2,3,4 1,2,3,4 cómo crear me tiro account ok bien acá tuvo un problema en la reading integer cuando quise leer la versión entonces tuve un bug en esta parte de acá incluso acá puedes ver la línea la buffer 81 obviamente esto es de adentro de la lectura de buffer y en la línea client que es el archivo client justamente en la 1242 esta es la línea 1242 así que es correctamente acá y fue en la 81 de buffer vengo acá la 81 en esta parte cuando estaba leyendo los bits del integer pues yo tengo que leer un integer que ocupa dos bits y no no funcó no funcó según el protocolo acá son índice 6 que son integer y acá cuando yo intento leer el índice 6 no puedo me faltan bytes 1,2,3 ¿por qué me faltan bytes acá? o sea ¿me está llegando bien la versión acá? a ver puedo hacer un puedo tirar un print en consola de lo que está en el buffer en ese momento uff bytes y lo quiero en formato bytes creo que si yo lo pido en string van a ver lo que sale en el formato string que probablemente no sea elegible porque son dos binarios vamos a compilar de nuevo me gustamos y ahora vengo al cliente clic al menos esto funciona y es rapidísimo pero a ver esta parte 1,2,3,4 1,2,2,4 crear y si yo vengo acá miren 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 mando 50 13 53 yo sé que acá la versión es 0 13 53 hay un 0 de más hay un byte de más porque yo tenía acá para leer los bytes que me quedaron acá tenía 53 y 53 ¿quién tenía en password? account y password please vamos a ver qué datos tengo en cada uno de esos dos lados porque o el password salió incompleto o está mandando mal la versión que no creo va de nuevo funciona entonces 1,2,3,4 1,2,3,4 ya sé que iba a tirar el error pero ahora miro acá me llegó que estaba usando el mail asd arroba sd perfecto y el password era 1,2,3,4 luego vinieron estos bits vino 50 13 y 53 pero son bits o son bytes real bits o sea yo pongo acá real bits va a funcionar pero me va a tirarse a un rara va a tirar el mensaje así que a ver está raro está rara la cuestión acá vale a ver si tiene sentido la versión que tira ahora 1,2,3,4 1,2,3,4 bien a que tiró el error mira mira son bytes la versión acá no me la envió en internet me la envió en bytes o sea zoom mira se lee perfectamente en la versión que está ahí arriba fue lo que le envió al servidor entonces está mal la documentación o cambió algo de la documentación yo acá yo tenía puesto que los números de versión eran integer y no son integer son bytes entonces voy a tener que venir acá por suerte la documentación tenía todo y acá donde dice número de versión le voy a poner que son bytes porque esto va a generar problemas después a futuro entonces ahora vengo a la documentación y ya me queda todo el lugar donde se usaba un número de versión a las bytes bien esto para que esto funcione yo acá yo le podría decir cuenta creada podría decirle lo que se lo quiera esto lo puedo borrar ya necesito de buggear esto ya sé que funciona sí tendría que hacer algún tipo de escape para que por ninguna razón esto explote esto tendría que ser así porque si llega a quedar un byte me explota el server ¿entendió? y no puedo no puedo dejar que se explote el server supone que esto tiene que andar correctamente vale este código ya está hecho o sea que ahora mismo ya le llega esto al servidor y ya podría buscar el archivo podría crear la carpeta podría empezar para toda esa parte que lo diría acá o la lógica misma de acá a ver esto está en client no entonces va en handle acá y bien esta parte de acá donde yo estoy respondiendo el error bueno en realidad yo no tendría que responder ningún error ni resetearle la conexión como está pasando acá mira para resetearle la conexión sino que le vamos a decir cuenta creada con éxito mensaje que jamás tira mensaje que jamás tira el original el original y la otra vez acá voy a tener que revisar si existe la carpeta si existe el archivo etcétera vale para eso tengo una librería justamente que es la de resource yo creo que en resource c. ¿no? punto protocol no punto necesito a una salida de c que no es esa c es un tipo de client y t client un montón de cosas ah el engine vale entonces c.engine punto resource ahí está punto y acá tendría que crear una nueva función que sería más bien necesito crear varias account y acá dentro de account necesito necesito saber si existe la cuenta que yo estoy pidiendo por ejemplo if account si no existe va a seguir para crearla ¿no? vamos a dar primero el mensaje de error no, no trabajé en hispano pero acá le puedo decir la cuenta la cuenta ya existe la cuenta ya existe ya existe ya está creada no he trabajé en hispano pero lo he visto obviamente he visto la la nueva última versión la he visto ah de paso tengo que jugar a varias después no, no hay hispano únicamente tengo que jugar a O clásico el que se llama O clásico que no es a libre de nuevo para ver como ha cambiado y a 20 que ha cambiado un montón también o sea son dos versiones que si tengo que ir a probar porque tengo curiosidad y ya me olvidé como era y a 20 si sé que cambió por eso tengo que ir a verlo tengo que volver a jugar esos bueno esta sería el de account exist sería una nueva función que no existe todavía y acá sería otra que sería C Enjin Resolve Account New y acá iría no sé si hace falta la versión la verdad que no pues si uno va al archivo que se guarda en la versión este es el archivo que se guarda en la versión y Furious se viene con altos cambios gráficos eso también lo tengo que ver esto sale ahora en marzo me interesa miren acá guarda la versión del IP las IP1 no sé por qué hay las IP1 poder ver las IP2 o la IP3 para poder saber bien cómo funciona esto hay que ir a ver el código del server literalmente en Visual Basic el lenguaje que trae todo esto original para ver por qué hace ese tipo de formato yo la verdad estoy muy en contra de hacer ese mismo formato que tiene AOLIBRE de tener que crear este archivo con un hash extraño porque no le encuentro ningún sentido a tener que crear basura en el servidor para para tener el PJ la verdad que no no encuentro no encuentro sentido no encuentro sentido de esta de esta basura para buscar el código vamos a elaborar account en medio en completo el código sigue en completo count logger con 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 acá justamente está la línea de crear tenido account el protocolo normal estoy buscando acá está la lógica acá llega lo primero que hace fue leer el nombre del account password y luego son 3 bits acá lo muestra que son 3 bits vale una vez que la versión está ok acá hay un check de versión vale yo tendría que haber hecho el check de versión nunca lo hice if se engine punto resource o creo que es .word porque no sé dónde está guardada la versión acá .word . no .resource ah ahí está si no es esa versión le podría el mensaje de error este oh gracias delirio aunque estuvimos hablando te estaba faltando te estaba faltando a ver así bien acá lo que voy a hacer mira mensaje automático que está programado por el sistema de integridades especial dice presión desactualizada por favor actualiza tu cliente resetea el costo y corta el comando me encanta también tendría que cortar el comando bien todos por qué no a ver la versión dice que está en setting pero el setting me dice que no hay ningún campo versión si hay algo que se llama versión 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 acá está eso está en el en el el diseño bueno pero si está tengo acá versión build client esto tendría que ser igual a la versión si viene diferente te va a decir que se desalculado bien y acá está la función que crea nueva cuenta un user index un user name y un password en este caso yo como ya tengo el handle mi user index es la c de arriba yo no necesito mandar ese tipo de datos sino que al hacer esto así ya estaría ya estaría suficiente que para y ya está fíjate nuevo account la versión no se manda nadie necesita la versión para crear el server se la sacamos puede ser que necesite el ip no se le puedo mandar el c bueno hay que crear esto primero el account en resource porque no tengo ningún manejador de account acá crea una carpeta llama account en resource que crear un nuevo objeto acá que se va a llamar account ese tipo de account esto es un manejador no lo voy a usar como una estructura de datos sino como un manejador que pasa acá adentro que no se ve no se ve nada que no se ve nada sorry ahí me aleje un poquito y se ve un poquito mejor esto que están el archivo ya lo llamaron justamente va a tener una estructura que va a llamar c-account que creo que va a venir vacía en un principio porque lo único que me interesa acá es crearle el new y el exist entonces voy a hacerle una función que va a heredarse del t-account que va a ser exist y acuérdense que acá acá irían la respuesta creo que la respuesta es booleano no más creo que es un booleano y un error o un booleano solo un booleano solo o sea le responde un booleano false por defecto y si el archivo existe le dice true y acá le manda el account así que voy a poner acá account.string lo que tengo que hacer entonces justamente es hacer como un bueno existe el archivo o no existe el archivo bueno vamos a revisar si existe el archivo yo tengo acá el main cuando hable el engine cuando hable los recursos acá me está faltando en muchos lados controlar si existe la carpeta de las cuentas ¿vale? porque si no existe la carpeta de las cuentas voy a estar jodido entonces vamos a fijarnos hay algún acusión acá que nos diga dónde están las cuentas acá está el SINI ok hay un lugar en PATH Cpathchark que es la carpeta donde tiene que estar nuestro char y acá incluso la carga no existe entonces voy a poner pif ajá ¿cómo tengo acceso a eso? yo estoy en nexus ¿cómo tengo acceso? a este char es parte de C necesito el C acá punto C resource necesito el C aquí porque no tengo ni idea qué es lo que va a pasar si no está el C entonces con el C ahora yo puedo hacer C punto resou resources punto settings punto PATH y acá le voy a poner char ¿no? tirar la carga la carpeta que estaba buscando acá mentira account primero account la carpeta account acá tendría que hacerle barra voy a poner acá check if if directory no it account file con y a ver qué programa su lugar estoy dejando que la lógica de la aprobación automática lo haga no salió del todo bien porque puso C punto settings account ah pero ya funciona así no mentira está casi bien pero va así y acá no sé si le falta la barrita al final porque van a necesitar una barrita al final porque si no el pad no va a existir esta barrita al final puede ser por el sistema operativo así que helpers hay un slash fix esto funciona solamente con toda la carpeta vale me pone pad punto join y esto también me eliminaría el problema bien y el archivo tiene que ser punto tenemos que tener una extensión rara punto obvio obvio estoy con el port de bolivre pero tengo que hacérselo también al otro estoy con los dos vale estoy con absolutamente todos a la vez bien si el archivo acá existe quiere decir que esto va a tirarse acá y este es return true o sea si no tira error quiere decir que el archivo existe ¿cuál es el problema? agarra sources ah pará ¿y? ¿qué tipo de datos este? es el client ah ok es como pasarle el unix ahí el client el client sale de la otra carpeta que se llamaba engine.client engine.client ¿no le gusta? ahí está ahí está cargando ahí está le agregó el import y ahora es resources ¿no? decime lo que hay acá engine engine.resources ahí está punto engine.resources.setings ¿cómo? settings si está bien pero setting no tiene nada llamado pat adentro pasa acá engine.resources.com tiene que venir de termopat no tiene nada llamada config ahí adentro bien vamos a ver qué pasa acá yo también le puedo pasar solamente la parte que necesito que es resources y ahora sí es un tipo de resource dice que es inválido incluso igual pasar un terresource que es C y ahora C tienen que tener un setting adentro ahí está ahí funko bien este código ya que tengo acá esta línea comentada lo puedo borrar poner un entercito ahí esto ya funciona esto ya revisa si existe la carpeta o no le pasa que no le gustan las sources es que me inyecto a mí mismo infinitamente son bucle son dos punteros lo que estoy inyectando acá así que no debería el problema viene la otra es new lo que todavía no me interesa va a haber un lo que todavía no me interesa el que me interesa ahora es el new me gustaría poder pasarle algo más que el resource pero porque el resource viene incluido con toda la estructura como todo el mundo me sirve pero no me sirve del todo no me completa la idea hay que intentar mandarlo otra vez que no hay ningún problema está ahí el engine el perdón el engine trae el engine dentro y que trae al mismo tiempo el resource dentro que trae el protocolo dentro y puedo poder ser medio peligroso tener esto acá es verdad es como que acá yo estoy en la tarea de lectura nada más vale bien es decir el archivo no existir voy a devolverle el mill y el error error new a cuando no existe la cuenta ya existe eh está revento esto a ver ahí está ahí llega a pasar eso que sería muy raro que pase hace eso la otra es ahora yo necesito crear la cuenta mirate con un file bien yo necesito crear un archivo en este nombre en este pad podría guardarme en el otro lado file ename ya lo tengo declarado desde antes lo puedo reutilizar yo acá yo tengo mi librería que es la de goini que justamente para hacer esto me va a ser mucho más cómodo creo yo meterla a goini un ejemplecito acá voy a copiar y pegar a miras fatales errores fatales esto sale de que dice vamos ponerle entonces no jodas no jodas no jodas me voy a cambiar hombre ya empiezo ya empiezo goini dale 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 porfa rápido se le rabia no jodas no jodas no jodas este es mi pad de accounts este mi archivo pero yo tengo acá una función también que es new que yo no necesito hacer un load yo ya tengo el archivo que yo sé que no existe a ver a ver si me deja está actualizando acá abajo no se ve pero acá abajo en la esquina está haciendo algunas cosas que no necesita hacer pero me está haciendo para hacerme perder tiempo obviamente porque sabe dice hasta amigo vamos a hacer perder tiempo pesado acá le me doy porque necesito no es new necesito saber si es new no está haciendo lo que quiere el código mira lo que yo quiero bueno lo que tengo que hacer ahora es ir a esta función y replicar lo que está haciendo esta función para poder crear el chat file esta función llega con el index el usd y el password y hace un ya 256 check email string eso es que no tengo nada para esto pero me gusta la idea no lo había pensado vamos a saber si el nombre va a ser válido o no como creando acá en el helper un archivo email punto vamos a una función que no check email string email y esto me tiene que volver un booleano que tiene que decir si está bien o no pero no porque buenísimo bueno voy a cerrar porque está retildado literalmente está retildado se pone malo se pone malo no estás consumiendo mucho y no estás haciendo nada literalmente no estás haciendo nada visual ahí 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 está fuiste para ahí lo maté el visual y lo vuelvo a abrir y de esa forma vamos a suponer que va a estar mejor con estar y no ahí está ahora tengo la función fíjate que quedó sin guardar y todo esto quiero que me lo programe solo a ver si puede me lo puede programar de esa forma no me lo quiero programar a ver oh account acá guardé ahora sí el new no existe o sí el new no tiene error al menos no por el principio y tiene solamente las opciones no tiene el final porque al momento de guardar es cuando le decís bien necesito acá acá crearía los campos obviamente no son estos ni nada de eso son los que están acá pero primero tengo que saber si esta línea que no la tengo que me la cree acá please créame la línea querame la en un solo rotunda a ver true ahora créame la si contiene un arroba ok esta es una forma de hacerlo pero obviamente malísima porque puede tener acento no sé vamos a hacer una cosita así ahí eso sí me gusta presión de regular de cómo obtener eso luego hace un match de la función regular luego retorna true o false ahora ya tengo una función que hace exactamente lo que necesitamos más check email string lo voy a poner acá arriba antes de crear el archivo if helpers.checkemailstring si es falso tirar error valid email y listo ya está ya hicimos esa función ahí para tener solución para el tema esto solamente que era un menor luego hay un result que es un random de 10 string yo tengo algún código para hacer salt acá no nada vamos a tener que crear una nueva security vamos a suponer que es el video cripto pictografía helpers punk molesto random random string y recibe una cantidad y devuelve un string entonces vamos a ver que programa esto solo esto me sirve bastante porque hace un random de esa lista así que yo incluso acá podría tener eh que me interesen o no me gusta me gusta me gusta esta lógica lo único 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 es que si usas rand tenés que hacerlo un seed antes siempre porque si no la lógica del random te va a tirar siempre el mismo salt primero segundo no salt segundo entonces así ya no tendría ese mismo problema y si yo quiero que el salt tenga números porque recordemos que el salt que trae la o normal si lo logro ver acá es esto mi salt no traería ninguno de sus caracteres o sea si yo quiero le puedo agregar acá 0 1 2 3 4 5 6 7 9 y le puedo agregar pioncito bajo el pesito y la rodita como veas este son los 3 caracteres que están ahí y acá me agrego todos los otros vale ahí tengo la posibilidad no sé si acá el random string las funciones estas hace algo más particular o tiene una lista acá propia tiene una lista propia son estos ok son de la a la z minúsculas no mayúsculas borramos todo luego va esto y luego van estos numeritos ahí tengo exactamente el mismo salt que tenía acá de la o mismo exactamente el mismo bien me voy de nuevo a las no hay librería oficial que genere un salt esto es lo más parecido a un oficial bien vamos a buscar a ver dijimos que era de 10 vamos a buscar dónde está la creación del acá count esto ya crea un ya del password más el salt y el salt guardado por fuera vale o sea yo ya podría guardar con esto el perfil que necesito vamos a hacer un enter acá satura un poco la voz se satura oh oh o soy yo capaz que soy yo capaz que soy yo capaz que estoy saturado voy a intentar hablar más bajito ok esto se llama init vale quiere decir que todo acá es init se satura un poco ah viste entonces no soy no estás escuchando mal estoy mal eh voy a bajarlo por acá ahí lo bajé ahí bajé un poco la voz bien entonces este campo acá se llama init primero se llama fecha creado podemos ver los datos con ahí segundo se llama hash el tercero se llama last ip1 después viene el password y por último viene el salt acá el salt ya sabemos lo que va a pasar va a haber un salt no lo que voy a hacer es acá ponerle salt igual el helper random string de 10 ahí generó el salt que está acá voy a guardar ahí set ah tengo que hacerle el tipo el valor goini tvalue no pero no funciona así el tvalue string salta ahí está así funciona entonces voy a guardar igual el salt hola matambrosi hacía tanto que no te veía ahora decía no viene más bien vamos a crear el password vale hay que ir a esta función también pero hay que crear el password así que el password sabemos que se crea con un SHA256 lo que puso de password más el salt ok password hay un hash que aumentó una función acá SHA256 ¿para qué inventa? vamos tú puedes inventa inventate algo a ver no puede no no helper SHA256 y eso sí podría funcionarme solo que no es la palabra así sino que es ahí nomás lo que llega acá ah no está acá otro password vale cuando creo ahí ya tengo el password y este SHA256 que guardo acá solo que esta función no existe así que voy a tener que hacerlo lo bueno es que ya creé una carpetita llamada crypto a tiro de helpers así que poner ahí esto recibe un string y devuelve un string bueno sí pero hacerme el código no no hacerme el código no no crash punto igual a no no sí puede pero no me puede hacer crash 250 ah ya 250 ahí va ahí va right return esto me esto este código ya funciona este código me acaba de diseñar automáticamente funciona una vez que ya tenéis experiencia en esto ya sabéis que funciona fíjate que arriba hizo el import del 256 ya 256 new metió todo en byte y luego acá devuelve el hash ahora el hash que yo tengo acá sí va a ser como este va a ser en minúscula va a ser minúscula porque acá este link me devuelve la raíz de binario en minúscula justamente para eso así que esto debería funcionar me falta ponerle que sea string el nombre el nombre de la cuenta no está en ningún lado acá literalmente no se guarda en ningún lado y acá necesito replicar el formato de fecha vale yo he hecho una parte de este código antes si pudienes fijaros si no lo tengo ya guardado en algún lado estos son códigos viejos ninguno se metía en el archivo ver acá esos códigos ya prácticamente no me sirven para el nivel que voy estos códigos viejos ya no sirven me confunden ya ni siquiera no aplican necesito acá este formato vamos a poner un ejemplo acá este es el formato necesito vamos a poner acá tengo el salt salt se le hace el password luego el data time.format no format y acá tiene que ir algo con este formato bien acá me tiene una estructura que es genérica pero funciona porque yo solamente muevo este pedo esta fecha para acá el segundo es el mes si no equivoco el día día mes de año creo que eso es suficiente y esto lo guardo acá yo esperaba que me diera tiempo para programar el otro no estoy seguro si voy a tener que cortar e irme allá directo programar el otro bueno luego viene el hash vamos a ver como lo genera lo genera con el mismo código basura del otro por no llamarlo de otra forma más bonita pero es el mismo código basura del otro ok acá hay una compatibilidad para base para base de datos oh buena clase gracias por ese follow que no apareció pero yo te lo estoy necesitando antes que el bot ese bot está un poquito retrasado pero ah no sé capaz que si llega bien hay dos tipos hay uno en data base y en charfile bueno yo estoy usando charfile así voy a ir a este código que está escondido dentro del otro código que está escondido dentro del otro código mira mira date y luego time luego finish y luego el hash hash que ya generó antes no encuentro el hash eso así y al mismo tiempo genera el otro large o libre con el otro nombre con este nombre literalmente ¿qué será esto? ¿cuántos son caracteres? son 32 caracteres o sea es un random es lo mismo el código que genera el salt en el hash con varios caracteres es un asco o sea el código que genera es igual a helpers random string de 32 ese es el hash de la cuenta el last ip ¿dónde sale el last ip? ni idea porque si no logueas no te guarda el ip no es bad o sea si no logueas si vos creas una cuenta acá hay un bug aprovechable por malintencionado obviamente que es que vos podés crear cuentas en el server indiscriminadamente llenar el servidor de cuentas que agarraste justito bien calculado vos podés crear un montón de cuentas y no puedes saber cuál es el ip que las creó porque no guarda el ip hasta que logueas en la cuenta eso no está bien está pésimamente bien voy a tener que crearle algo voy a ponerle más pitch pitch pero la escucha pitch ha creado voy a poner el nombre más lindo así como estará porque viste que después te lo cambia a mayor con la idea fridísima esto porque viene en inglés no sé las las ip1 password y el salto yo necesito saber que le voy a guardar acá bajo le voy a poner ip le voy a poner así y tengo que crear ese campo y llenarlo con algo y no sé qué ponerle en el original en el código original va la fecha en un formato súper raro y el ip a ver si puedo replicar eso la fecha es así que voy a hacerlo porque tengo el código acá son esos dos cosas pegados pegados con un punto porque a alguien se le cantó que tenía que estar pegado con un punto este está bugueado lo vamos a dar así separado lo que no tengo es el ip el ip como consigo el ip voy a tener que ponerlo acá ip y se lo voy a tener que mandar desde el candle acá como saco el ip c punto a ver acá vamos a buscar acá si tenemos el ip connection punto remote address ahí está esta va a ser nuestra ip y esta remote address hay un partícula a string porque no nos sirve así ahí está y ahí ya le estaríamos pasando el ip acá para poder ponerlo aunque estamos usando el nombre variable buenísimo ip state y ahí estaría esto ya creería una cuenta y yo tendría el formato válido lo que no hizo es crear una segunda la subcuenta que tiene que tener el mismo random hash y no sé por qué y qué pasa si el hash account está repetido o sea no hay ningún check de que el hash account esté repetido o sea está pésimo eso vamos a hacer eso entonces vamos a hacer un vamos a poner acá file acc es el archivo que nosotros necesitamos primero acá le vamos a poner el line.save file acc para guardarlo ¿no? pero vamos a hacer el segundo control es saber si el hash ese ya existe porque eso no pasa en el a o podrías buggearlo y puedes crear dos pj que se estén pisando y usando el mismo archivo ¿se entiende? ok de golpe el random tiró el mismo random tiró los mismos 32 caracteres acá que el otro pj entonces tener dos cuentas que están compartidas gracias al bug hermoso de generar esto que no tiene ningún sentido podría darse ese problema de que alguien pisara un pj que ya existe una cuenta entera en realidad vos podréis hackear una cuenta entera todo gracias a la estupidez del hash account estos 32 char super randoms bueno este segundo de cuenta segundo tipo de cuenta se llama a ch a ch a ch haceme un no a ch el a ch va a venir con el account hash o hash account hash account la red existe si tenés esa mala suerte la red yo podría hacer un ciclo infinito hasta que te encuentre que el hash account existe porque y si y si está todo ocupado el server para decir error acá de esta forma ya sé que este archivo voy a tenerlo listo para poder guardarlo entonces vamos a hacer un mini 2 punto no punto igual new esto que King todo guarda adentro el username mini 2 punto 6 no hay eso hay username que es el string mayúscula todo el nombre del account y la cantidad de pj que vienen cero por default así que mini 2 no cantidad de pj bueno y acá tengo ponerle goini punto no importa mucho el formato lo vamos a hacer int cero este o mini con este texto y a esto le faltó nada más de save mini 2 save como agh esto ya que me cuenta acá yo no tendría mucho para devolver pero bueno a ver como funciona y por qué me está tirando que acá hay un error o algo apoyos mandándose cliente acá y no manda las razones cuenta con éxito sí pero si esto devuelve no devuelve error if no me importa ese primer carácter error si está nulo dice cuenta creada con éxito y si no está nulo ahora iría a esto así y ahí tendría que tirar error y yo puedo decirle que me diga cuál es el error en el server se lo diga al cliente cuál fue el error esto ya te cuentas esto es un sistema de cuenta que ya crea cuenta y ya funcionaría rotamos el server mira compilamos ejecutamos vamos a hacerlo en una sola leña se puede hacerlo en una sola leña así magia el cine y compiló y ahora si yo vengo acá este es el server local yo voy a ir a la carpeta del servidor este el mío y voy a mirar la carpeta de que hice account acá la carpeta con no tengo nada nunca creé una cuenta de usuario y voy a crearme acá asd asd arroba sd.com 1 2 3 4 1 2 3 4 a ver qué hace ya ya cuenta ya está creada el texto está medio feo pero dice que la cuenta ya está creada acá la cuenta ya está creada el exis este creo que ya existía entonces está incorrecto va así para ver el mensaje de error si ya existe vale y si esto funciona así acá debería ser también a ver si funciona esto voy a intentar crear a ver si me deja crearlo me dice que ya existe listo está ajusteado otra vez clic instalando vengo acá asd arroba sd.com 1234 1234 1234 acaba de decir me dio la gana me dice que la cuenta ya está creada perfecto ya está creada y si yo voy acá vamos a buscarlo acá en la carpeta a la carpeta account bueno la carpeta account que yo tengo acá fíjense que está asd en minúscula ojo que el nombre del archivo yo me acuerdo que lo creo en mayúscula o sea está la carpeta de olivre ¿ves? los mails me los pone en mayúscula olivre pero yo los estoy poniendo en minúscula porque no me di cuenta de ese detalle yo puedo venir acá y al momento este de acá del account puedo ponerle que sea mayúscula para sacarme ese problemita de encima creo que incluye la extensión en mayúscula no me di cuenta la extensión ahí si yo te guardo aplico me va a dar que el archivo existe igual así que no va a ningún problema yo creo así la cuenta ya existe y ahora vamos a mirar que estén todos los datos adentro a ver si está todo como debería ser la cuenta ya existe ¿ves? no importa si está en mayúscula en minúscula vamos a mirar este es el primer archivo que creo bien acá dice fecha creado debería ser este dato que está acá y me trajo la fecha nada más 11 en 2 en la fecha de ahora luego está el hash luego está las IP ah está bien está bien ok me trajo el puerto me trajo el puerto donde se conectó de salida mi puerto ok lo trajo entre comillas porque tiene un formato justamente que agarra comillas cuando es archivo grande después está el password hasheado y luego el salt me llama la atención que pero capaz que no no hay ningún problema que el salt no haya tenido caracteres extraños bueno después la carpeta con caracteres extraños me creo acá el username es la cuenta y la cantidad de PJ cero o sea esto es válido esto podría loguear con esto podrías loguear si no más te digo ¿qué quiere decir? yo puedo venir acá 134 y ah no implementado claro porque ahí está la otra que falta esta es la de logín logín cuenta asistente como rapidín hacer esa logín cuenta existente vengo acá logín cuenta asistente sin la parte cliente ahí está esa línea acá bien yo ya sé que empiecen a controlar si existe la carpeta si voy a poner esto pero no me siento nada de esto por ahora ah y el formato bien el logín cuenta existente también manda la versión manda nombre de cuenta password y la versión yo acá tampoco estaba leyendo la versión entonces voy a tener que hacer así para poder tener el dato y devolarlo a la versión y como estaba haciendo la respuesta bueno a veces si son todos los campos de trinco poner un cadenado ya está o sea no necesitaba hacer esto porque son todas las respuestas de esta forma acá el login ya estaría devolviéndome el mejor y la versión también no puedo borrarle el control de versión este que está acá en esta línea y acá le voy a hacer la inversa la cuenta no existe mensaje al revés la cuenta no existe el password cuando vos lo guías sí porque viene parte del protocolo vale entonces voy a tener que venirme acá intentar hacer una cuestión del login al cost a la cuenta hay que hacer algo como esto y no sé qué datos voy a tener que mandarle acá el resource creo que sí el ip del usuario el account y el password creo que va todo lo mismo que estaba en el otro solo que es una cuenta diferente porque ahora es login bien hay que ir al login hay que ir al login acá yo he dicho una que se llama lo ad se cambió de nombre y se llama login y esta también recibe el password como dije esto no hace falta con el string si ya son los dos string y la otra recibe un tipo source y el ip que todavía no sé que es tipo con pero devuelve el tipo con entonces ya tengo esta parte revisar si existe el account esto va por el camino un punto si no existe el mensaje de not phone si llega a no ya está el archivo existe ya está no sé si intento loguear con el código de hash obviamente no es válido para un email pero si justo era válido para un email que loco podría hacer un check ahí también por la duda porque no vas a intentar loguear con una cosa que no existe no vaya a pasar bien acá podré que abrir el archivo no new sino que es .load .load a cc y acaban que estaban en el principio acá lo primero que yo voy a obtener es ¿qué pasa a este devuelve los datos? puede devolver error el error no me importa mucho porque me importa los datos es el hash account me interesa se lo está haciendo este archivo el password me interesa el password hash y luego necesito el salto con todas las cositas que me interesan acá ¿por qué? porque ahora con estos datos yo tendría que primero tengo que con estos dos a ver si estoy en el en el correcto ¿no? en el usuario correcto si tiene el password correcto para hacer eso necesitaría hacer un una comprobación con esto if password es distinto de esto fuiste porque te equivocaste el password sin valer password y está pasa ¿por qué no quiere? ah porque esto necesitaba el tipo string string y string bien ahí ya sé que el password es inválido y ya no necesito leer este otro dato ahora estoy leyendo este otro dato entonces lo que necesito hacer es leer justamente el archivo acc que es lo que está haciendo acá ach si el archivo llega a no existir vamos a tener que darle account not found o hash account not found vamos a llamarle así esto ya que es medio raro y si llega a existir hay que hacerle load a ese archivo bueno acá va a devolver la cantidad de PJ y si es mayor no sé qué cosa va a pasar en realidad ya acá este archivo yo por ahora no tengo nada que hacerle literal no tengo nada que hacerle a ese archivo salvo de exponder que no hubo ningún error si esto funciona que ya debería quiere decir que acá le tendría que decirle estás logueado estás logueado estás logueado no sé por qué dicen otras veces pero no están porque si devuelve ah si devuelve error no perdón si devuelve error tenés que decirle error vale y si no ahora sí ¿qué dice? me generó un código y lo borré que pelota que soy bienvenido a nombre del servidor me gusta que creativo que es el bot bien cortamos el código pero vamos de nuevo a ver si lo vean o sea ahora deberían dar el login a esa cuenta que acabamos de crear y también si hubiéramos creado otra más vamos a guardar loguear bienvenido a ahogolan o sea esto es un código la respuesta que está esperando el cliente no es esa la respuesta que espera el cliente es esta respuesta podemos crearle esta respuesta para hacerle creer al cliente de que lo vio correctamente lo vio correctamente porque el password está bien si yo pongo otro password obviamente va a tirar bienvenido a vosotros logue a todo logue a toda la puta madre si lo veo con cualquier password lo veo con cualquier password bien viene una programación espectacular ¿por qué lo veo con cualquier password? si acá está la comprobación como que lo veo con cualquier password no entiendo si el password que está en la cuenta es diferente al password que acaba de generar entre el salt y el password actual con lo que ingresó acá tiene que devolver invalid password llega acá ah rato retón me tira un mensaje de error y lo dice bienvenido porque sigue del arco no está logriendo con la otra cuenta está tirando el error pero yo lo estoy viendo mal ah ya estaba playando entraba con cualquier password claro claro no la lógica es más importante muchas veces ahí está ya está andando logriamos invalid password ese error viene desde el back desde el back del back dice que es invalid password bueno ahora si yo le pongo 1, 2, 3, 4 bienvenido 1, 2, 3, 4, 5 invalid está está bueno bien acá entonces en vez de darle bienvenido que está muy lindo que le devuelve bienvenido pero a nadie le importa o después del mensaje bienvenido yo puedo mandarle el mensaje que yo quiero que es el protocolo de login c protocol send no como se llamaba el comando account logged se llama el comando hoy vengo acá account logged eso lo quiero mandarle y esto que recibe un account un hash y la red de PJ cosas que debería haber obtenido acá pero yo no maneje esa respuesta entonces no los tengo no importa puedo mentirle y decirle que está todo bien que es lo que voy a hacer acá voy a poner que en el account mande lo mismo que mando y en hash mande nada y el modelo de PJ manda lo vacío bueno hay PJ debería funcionar a ver guardo ahí está esto debería funcionar lo hago primero y luego te da el mensaje bienvenido el mensaje que me unía nunca lo tuvo pero yo puedo crearlo se me canta y el cliente lo va a soportar el cliente puede mostrar ese mensaje en cualquier momento mira lo que hace ahora mira ahora yo pongo conectarme logueo y me dice bienvenido mira vos viste que lindo o sea ya funciona loguearse incluso yo podría tener otra segunda cuenta y loguearme con esta segunda cuenta y ver que la segunda cuenta tenga un mensaje diferente y que bueno bien obviamente ahora faltaría esto fíjate que te dice por favor inicia sesión o crea una nueva cuenta porque no estoy manejando el tirar dados mira no he implementado no he implementado me salta acá abajo no tengo para tirar dados gente me faltó tirar dados entonces tengo que ir y tirar dados por ejemplo tirar dados es otra función más que se usa mucho mucho en el a vos ¿no? al principio yo tengo que venir acá ¿dónde está el protocolo? ¿dónde está el protocolo acá? por ahí handle no, cliente acá cliente ¿dónde viene para tirar dado? ah, es que nunca marqué la cuenta como logueada también es otra yo tengo que marcar esa cuenta como logueada hay un flag en el C logger igual true porque si yo no le digo que logue esa cuenta no va a saber que puede tirar dados justamente ok ahora que ya sabe que puede tirar yo puedo venir acá va a saltear esto porque está logueada y va a venir acá case protocol dice roll no, client client dice acá está throw this ahí está throw this es tirar dados acá me faltaría las funciones que no las tengo hechas handle tirar dados tengo acá pum a ver mandamos esto acá pum pum tirar dado tirar dado me creo o no me creo esto que anda the client yo ahora mismo ya podría decirle esto la función se llama throw this tirar dados también me puedo ir a la parte del protocolo y ir declarando que esa función la voy a usar tiene una cabecera acá los comandos que tiene habilitados ves y no sabe que tirar dados lo va a usar entonces le puedo ver case tirage usáis que me retorne el retón de tirar dados 20 lo voy a poner arriba porque es mucho más mira yo tendría que tener todo ordenado acá en la orden que yo lo fui creando primero va nueva cuenta después fue loguear cuenta y ahora vendría a tirar dados por ejemplo la función que faltaría acá vale yo por esto vengo acá guardo ahora acá ya en la consola va a salir que tire tirar dados ya no va a salir no implementado yo vengo acá lo veo lo veo en el servidor local entre todo bien vengo acá yo me fijo en la consola y atrás yo presiono con acá tirados y aparece un texto y otra vez que se han implementado además no implementado no implementado no implementado también porque no funciona todavía pero acá atrás me dice que tiró tirados no me dice no implementado el mensaje acá no tiene nada que ver con lo que dice atrás vale vale si esto funciona esto bien yo ahora todavía estoy a algo de tiempo como para poder ver el código de visual basic que hace esto para poder integrarlo en el que se sona o acuérdense que el que se sona o vamos a un código visual ahora lo de tirar dado queda para luego en realidad lo de tirar dado lo tengo que hacer en una paga tranqui tengo que seguir pensando un poquito de los datos de cómo los iba a guardar porque vi que hay unas cositas que que si no los calculo bien se me va a armar vamos a ir al al que se se viene y se hizo una o ese es otro server si es otro a ver vamos aquí estamos acá vamos a ver ese suena o acá tenemos el server y el cliente vale no el que se sona o actual le damos play al visual tengo tres abiertos pero bueno hasta los 20 no paro le das play al server y acá tenemos el server que se sonó este server actual lo que tiene de bonito es que ya funciona con las cuentas creadas en el server en el en el en el en el el foro o sea cuentas creadas en el foro esta es otra forma nueva de poder hacer cuentas y no tengas que pedirle el password a nadie ni ni tampoco lo puedes cambiar el password a alguien porque el password va a ser el password de la cuenta entonces no te pueden cagar la cuenta literalmente te tienen que hacking el foro para cargar la cuenta este actual ¿qué pasa? este este agua actual funciona con cuentas está siempre funcionó con cuentas estamos como es de nuevo y ya no tiene una carpeta con o sea lo guiabas entrando acá vale otra vez lo guiabas acá y entramos al cerrarán muerto está deshabilitado si no están lo guiado primero en el foro pero realmente es lo mismo está funcionando el sistema de cuentas para apretar acá se minimiza a la ventana se te abre el foro y acá me dice ya estoy conectado sí pero mandame la página no sé por qué no me mando la página a esta página en esta página yo tengo el código manual o esta cosa quiere decir yo le puedo prestar la cuenta a alguien pasándole este código o si estoy en mi propio pc apretó acá le digo que si abrir y se me abre el cliente ya lo que hago ahora mismo se abre dos veces ya tenía la cuenta pero fíjate que ahí aparece esa recesión y acá arriba debería aparecer mi nick no apareció esta real esta puerta debe estar de todos veces literalmente a la vez que acá está logueado en esto estoy logueado y ahora sí funciona loguearse con el pj es gemelo bien y entré con el pj eso está mal porque obviamente esto no es un sistema de cuentas es es un bloqueo del sistema de cuentas en donde tienes que primero crearte una cuenta para crearte la cuenta y lo guiar con el foro es básicamente todas las cuentas de foro ya tiene una cuenta en el que se sonado o sea vos querés una cuenta en el foro ya tiene una cuenta ahora para crear una cuenta acá no tendrías que entrar a los personajes sino que vos ya tendrías que ven ahí apareció también login y vos ya tendrías que usar este login e incluso intenta crear como la cuenta de gs cuando está loguea como gs hace cosas raras hace cosas raras porque este protocolo está feo pero hay que programarlo al estilo a o libre y un poquito mejor en la o libre no me gustó con el hash y eso no me gustó entonces la lógica acá lo que hay que hacer acá con esto se puede estar en un modo tan pantalla grande pero la lógica acá es que el servidor este tenga una carpeta account que ya lo vimos y saben que no quiero hash no quiero para nada esa quiero que sea el email mentira ni siquiera el email que pasa el server cuando les responde al cliente cuando a usted que se toquen esto que le da un hash ese toque ese hash es en un formato estándar de hash básicamente y este estándar viene con un código acá abajo este código está sacado en un dato que también es un tipo salt que está dentro de la base de datos de gs son por tanto ese código ya es único para esta cuenta y encima cuando vos logueas te genera un código referido al salt original a este hash y el número de tu cuenta entonces ya te crea el hash entonces ya no tenés que andar creando cuentas con un email ni con un hash ni con nada de esas bobadas sino que directamente ya está creado de base pero lo que le falta a esto obviamente el protocolo por qué pasa acá hay comando para poder hacer eso hasta el protocolo de seleccionado esto otra vez vino aumentan a maximizadas que se maximizó en algún momento y quedó así miren acá está el protocolo y acá hay uno que es lo que toquen es algo que manda al server justamente cuando vamos a ver ese comando lo que toquen que es el comando de logueo con toquen te vas a dar cuenta que la manda el nombre de la cuenta y nada más pero internamente vas a ver que manda muchas más cosas este es el login toque manda la versión el cereal del disco que eso está por verse porque la verdad que no se usa mucho y luego hay un con el asco aunque quiera esta obra este conecta con acá acá le pega al servidor de gsson y gsson le va a responder con tres cosas le devuelve el número del pj que ya lo vimos en el toque solo que lo revalida en el servidor o sea para saber si ese hash es de esa persona posta luego va el nombre de la cuenta de gsson no es importante solamente para ponerlo de arriba no va a ningún otro lado y luego al hash que gsson le genera a spj particular único y exclusivo de spj y ese hash incluye ya el account id y eso es lo que yo tendré que crear en la carpeta de crear el archivo no entonces vamos a ver acá con el taco vamos en así ya la cuenta ya existe la va a leer básicamente está conectándose una nueva cuenta de nuevo a su cuenta principal ya está así la cuenta no existe la va a crear no tengo las dos posibilidades ahí de la cuenta después tiene el propio fíjate sistema de baneo automático de la o no no mío que vamos a sacar lo que no hace falta había quedado ahí y acá entonces lo que tenemos que hacer es que lo veía es que es leer el archivo porque acá tiene el ratón y los datos a ver vamos a ir a ver el código de olibre este olibre yo tengo acá está mi función de crear cuenta y loggear es una sola y es valer token y ya está eso lo vea crea a diferencia de aolibre en donde vos tenés una función que crea y una función que lo vea eso ya no funcionaría si era que te gustar en new account y luego está la entrada el protocolo create new account este es el protocolo protocolo se fija si el nombre es válido no me interesa el nombre el nombre del poro puede tener los caracteres que se descanten porque no hay un archivo con ese nombre así que no hay ningún problema la cuenta existe no me interesa porque esté creando o loggeando es exactamente lo mismo así que no hay cuenta ya existe esa no me interesa porque el salt ya lo está haciendo el propio servidor y no hay nada pero que sería con el cago o sea esta sería la función que necesito hacer replicar a ver esto viene con un hash que tampoco me interesa esta cosa que cuenta no existe no me interesa esto dejar yo no me interesa de conexión a ti no me interesa y no hay nada que bueno que será extra más blogging a conchar file eso es el único punto que me interesa viene acá y si y acá hay un montón de datos no hay concha file a ve y lo le deja así toda la cuestión pero re pero nada interesante eso no nada vale vale bien tengo que seguir más o menos esta lógica me gobierne todo pero volver a cambiar todo porque no me sirva nada es login a conchar file se llama esto en el que se suena o se va a llamar un link función login account lo que ya sea medio genérico así que está bien funciona esto sería todos los datos para adentro que pide esto un user index y el username yo acá necesito el user index y en la conjas y eso no existe bien acá hay un account y un char file get bar esto lee desde el archivo de la carpeta hasta las cuentas no sé si existe tengo validar que esta carpeta exista y luego va con el nombre este que no me importa la mayor con la minúscula a leer cash 99 me interesan hijas va de nuevo y ahí está a la con al de esto y ahí ya sale el número de la cantidad de personajes y ya está este char file que no sé si existe para otra cosa no sé si se usa así si se usa a sus abrales de los pj vale pero ese sistema funcionaría igual o sea no importa porque los votos están igual todo lo que crear la carpeta a compad de algún lado de por acá a ver cómo era que se creaba acá está guardando los últimos ip en el pj ojo que está capaz que esta función también existe pero hay que reprogramarla para que funcione con esto obviamente esto está creando que no me interesa crear porque no existe ok hay una charpat y una compad tiene que existir eso por acá pero no se lo están declaradas a este de ahí ch de repris ciclos char no cambiar de exenciones a char se llama vale probablemente estén declaraciones de él que sonó acá entonces vamos a hacer una nueva carpeta vamos a poner arriba incluso con botas a con vamos a ver ahora voy a fijarme si hay un momento en donde crea esta carpeta pero probablemente lo chequea si la carpeta no existe la crea por ejemplo acá lo está leyendo desde una configuración de esa forma ya me aseguro que la carpeta existe ahora cuando yo lo veo tiene que crearse al menos la primera vez y luego cada vez que yo le pego también tiene que leerlo para ver si existe a ver cómo le hago se puede abrir sentinela acá pero no hace falta a ver me perdí donde estaba la parte esa del código si le doy play seguro en contra el código a con cash estaba declarando callar necesito declarar si la carpeta no existe y bueno acá si la acción no existe lo va a tener que era y le existe vamos a ver cuál existe cuál existe y si no existe a ver bien, acá tengo que asegurarme que si el archivo llega a no existir que pasa, nada o sea, corto ahí el código, ya está o sea, si yo esta carpeta de archivo no existe, ya está no voy a andar a tirar ningún error, ni nada ah, no se llama así se llama Pat Accounts obvio las cosas por su nombre Pat Accounts y Pat Accounts a ver, acá leo personajes eso ya no me interesa Pat Charles así de chito, que puse, que puse, no entendí en Youtube has dado un poquito de revuelo el video probando cheats viejos no sé por qué, pero a alguna gente no le gusta que se prueben cheats viejos y casi que demostramos que no había casi ninguno que funcionara pero no le gusta no le gusta saberlo también esta línea ni la tengo bueno, a ver write account logged esto es lo que me interesa esta no la tengo es la respuesta que necesito hacer vale el username lo necesito no me importa mucho que digamos que no me interesa mucho el username porque es como un dato que podría entrar y salir por acá me entra con una areja y me sale por el otro porque el username no lo necesito pero como está acá abajo y esto le va a pegar y acá en el log va a tirar el username que podría tirar la con hash la verdad y esta función de loggear la tengo, no existe tengo que crearla vale, vamos al protocolo porque ahí me parece que me voy a marear si no lo avanzo desde el punto de vista del protocolo más que nada ¿por qué? porque el cliente al cliente no le importa nada de esto acá hay un logged ahí está el logged token es verdad ya lo tengo hecha este es el exfunción que tenía otro nombre que se llama la forma que se llamaba la otra función que no sé dónde está a ver la buscamos por acá por allá acá está esta que recibe el número de caracteres y los caracteres a ver cómo funciona este protocolo vale este este logged tiene que convertirse en este la con hash la pura verdad nunca en mi vida se lo mandaría al cliente pero jamás cero o sea esa línea no se la mandaría porque el cliente no necesita saber cuál es su hash no porque es el código que se va a guardar en el servidor o sea es como básicamente decirle al cliente bueno si vos querés hackear el server y editarte tu pj el archivo se llama tanto o sea como que que le importa al cliente saber cuál es el hash vale eso no va ni ahí va esto sí esto sí eso sí le importa de paso hay una línea que guarda el ip cuando envía esto y hay una línea que guarda el ip antes de llamar a esta línea que manda el ip creo que guarda el ip como 85 millones de veces está muy mal hecho entonces acá le voy a agregar esta parte más o sea mandame el account y mandame esto esto sale todo el user index sí pero no no porque no tiene nada acá de user index así si sale acá de user index el número de charters no sale de acá no sale de acá porque se le dio la reverenda gana de que esto iba a ser así porque el resto sale del protocolo sale del user index o sea el account name sale del user index ya está che esto está bueno esto debería funcionar obviamente el cliente no soporta no tiene una lista de de tus pj creados eso quiere decir que hay que armarle un poquito de cambio va a necesitar un montón de cambios ahí para que tengas a vista pero lo que quiero hacer ahora es que maneje al menos la respuesta y que me tire la data que quiere el que va a querer el cliente entonces voy a venir acá protocol siempre que modifica el protocolo de un lado tenés que venir al otro y modificarlo también porque no van a no van a tener la misma compatibilidad y va a tirar el error por otro lado va a explotar lo hizo ahora sí ahora sí que explota primero y después pregunta qué pasó entonces vengo a este protocolo que está acá que ahora mismo lo único que hace es lee el account y se lo mete al conecte en el label y luego ya está no sabe nada más necesito que lea el byte de number of characters mayor a cero den y ahí pasaba toda la logica que tiene que ver tiene varios pj y tienes que leer cada uno de los pj para cargar la lista la verdad que ahora mismo no me interesa mucho hacer este if acá es como que me lo puedo copiar después de lo que tiene libre de la lógica esa esto de guardar el IP todo el tiempo la verdad que no está muy lindo esto debería funcionar hasta el punto de que esta línea nunca la pegué ah sí 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 le pegué lo que no le pegué es acá porque acá no necesito pegarle o nunca se me ocurrió pegarle acá bien acá le voy a pegar así sin este bien y usé el index para que usa esta línea para ponerlo acá le usé el index esta función no la llamé porque le estaba pegando directo a esto ahora voy a pegarle a eso en vez de esto con el ah vale valeayım es que está funcionando esto esto ya que voy a funcionar vamos a poner acá un trigger esto y un trigger adentro de estado acá sino voy a poner otro break esto de los breaks es súper útil para debullar z Arvis бог threatens una cosa útil que trae ahí luego venimos a ver al cliente y en el cliente te va a poner un break acá para ver que llegó esto y vamos a ver el duro más te va a crear una carpeta acá nueva ahora en cuanto a ejecutar el server también si no tiene ningún error no no está definido por el usuario a la con el account user no existe en la opción mía pero si no libre de copiarme la estructura de con users por ejemplo a ver qué son esto es una lista me lo copia es de choque no se copia menos crédito de choque también porque no y lo voy a pegar por algún lado por acá tipo de usuario pues esto en el pc pero no bajaron kills estadísticas lo que no sé por qué le ponen mayúscula y minúscula todo podía ganar eso ahora sí ahora sí tiene sentido algo que no me gusta mucho a veces de lado es que la cuenta de gm está asociada a un chat file y no a la cuenta en sigue el gm pero bueno como dejarlo así por ahora eso de gm esa cuenta y la otra no no se encontró el miembro de la pucha que pasó con el miembro para que lo entendí que pasó ah ocoming ocoming es decir la lógica de esto está hecho con para otro código para otro código ahora sí play y no está definido si ya sé y que quiere que haga con él así que está hablando alemana directo concluyó muchas gracias por ver este no lo dice bien no es opcional es que me pasa que no es opcional el número de charters porque está pegada no tiene que estar acá en la pegada está dentro de la lectura del archivo sacan este este es la pegada posta me de eso va esto y acaba el segundo dato que quieren mejor voy a el username y el racón cosa que eso lo sacas de los sacas del dejas no sé para qué onda eso buenas estamos acá sufriendo la la cuestión nada mentira no está tan difícil pero no está tan difícil pero cuando nombras cuando yo nombro a alguna variable login así me da la impresión que estoy hablando alemán y como la string pero entonces acá y usar cómo anda esa programación bien bien y el ser list user index punto account name y el otro es y esa con esa que los datos y solamente le mande esto creo que esto así debería funcionar mucho mejor que antes a nivel elegible no qué pasa ese archivo no está dentro de switch ah que nunca es el charfile no va a ver play es el charfile al menos el charfile tiene la función después no sé si lo estoy oyendo bien pero el number of characters no está no está definido ah ah es que no el account hash no lo estoy mandando es verdad por eso le dije que eso era inútil así que ahí está el server anduvo abrió ahora dará el cliente el cliente recibirá acá el account name y un número cero acá porque la verdad que no vamos a recibir otra cosa dim name mira la cucha ven dim y das fight dim y das fight parece que fuera alemán posta dim y das fight viene ahí saltó acá el de bar en el cerro del primero mira voy a hackear a la U20 y después vamos a ir a festejar con andas laburando de programador sí sí exactamente para que me hicieron un canje de voz de escorpión de eso qué bestia a ver vamos a ponerlo ahí vamos a poner esto por allá estoy pegando la otra pantalla ahí está bien 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 voy a hackear a U20 y después vamos a ir a festejar con Sensui perfecto me di la impresión que estaba haciendo como publicidad el gobierno no tengo ni idea por qué fue muy bizarro eso bueno acá hay código no trabajo trabajo fijo de programador también trabajo fijo de programador eh hago muy 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 poco freelance porque tengo muy muy poco tiempo en realidad para programar fuera del horario bueno acá llega quiere decir que se te escucha medio raro fase with the arts of joy es que la voz la voz de escorpión es rara es extraña como si saturaría como si saturaría o como si saturara eso es lo que no sé ah tengo un filtro la verdad que hay un filtro tengo varios filtros de voz activados se escucha de 10 ahora ves se escucha mejor creo que ahora incluso está más fina la voz igual me gustaba la otra es mi propia boca así que me ha complicado hacer que me quede bien no puedo repetir la misma bueno acá entra al login tiene archivo no encontrado mira que dije que iba a pasar esto iba a pasar iba a pasar y de paso acá no está procesando el error eh no tiene un común camino B el archivo no existe no hagas un mensaje de error animal bestia salvaje miren miren acá está el nombre del archivo vamos a poner un poquito de zoom al código gente porque no se ve nada ahí más o menos ves que está el nombre del archivo fíjense que el archivo es 1. un hash así .ach .ach o ac o sea mi account tiene un hash que viene solamente del foro como medio popeado como si estuviera galeado algunos me dijeron que estaba medio extraño medio saturado el volumen me dijeron pero no no es saturado es una cosa entonces es otra cosa lo que está pasando pero no estoy seguro que medio saturado o robótico robo si bajaran los fps como si bajaron los bueno la placa de vídeo está girando a full la placa vídeo está girando a full y quité todo y entran todos los ruidos y quité todo pero la placa ya está girando a full ahora dejó de girar sin los saturados era el micrófono ruido ahora está anulando ruidos la placa de vídeo sigue quieta ahora se quedó quieta bueno si se mantiene que daban con eso va a estar mejor vale hay que poner un filtro che hay que poner un filtro gas y no no nos va a andar el server a ver si lo ponemos stop a un server divisor así que pasa se desaparece se desapareció el código literal se desapareció el código por todos lados de paso tenemos nuevo nombre para que se sona o pero no tenemos diseñador gente no hay diseñador nadie nos quiere hacer el logo no le pedimos a nadie todavía hacer el logo pero necesitamos un diseñador que haga logo en realidad yo necesito un montón de gente porque yo solo no puedo hacer mucho yo necesito mirar puedo empezar vamos a convertirle esto en un buscando buscando laburo una cosa así yo necesito para mi stream para mi stream me va arrancando así nada va para mi stream necesito gente que por otro archivo que se falló extra necesito gente que no se ve nada para un callo para el stream que sepa editar vídeos para cortar los vídeos que no sean tan largos en youtube por ejemplo o que haga títulos o que haga o que me enseñe a hacer cortos porque no tengo ni idea como hacer cortos quisiera hacer un poquito más de cortos que hasta sensu y sabe hacer mejores cortos que yo para vídeos eso de una después para que se sona o necesito gente que diseñe el nuevo logo con el nuevo nombre después necesito gente que ayuda a programar visual basic 6 estos códigos de las cosas más capaz que más complejitas o no hay un montón de cosas hay una parte que también voy a necesitar que obviamente son un montón de microsistemas son mini sistemas para meter toda la locura que viene detrás ya es un algo muy pensado desde el punto de vista de los mmo rpg pero por fuera de la o más más por ahí vamos a pasar así 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 es muy estúpido decirle error error pero bueno exit tú a qué box ha ocurrido un error en tirame el nombre del archivo por favor pile pile y luego tirar el nombre del mensaje o sea estoy necesitando desde siempre en realidad esto es algo que no ha cambiado mucho en el tiempo gente que dé una mano en eso también ojo vi yo vi esta semana después el like como ahora que en el servidor de sarge en el servidor agobaclar perdón atrás en atlas argentún estaban buscando gente que mantuviera actualizado los servidores y yo también tengo el servidor sabó y tenía ganas de meterme ahí pero dije no voy a aparecer como que estoy robando bien los trabajadores pero en realidad la misma persona que podría estar trabajando actualizando los servers para atlas que ahí hace falta el descargador y el link y todo eso que yo no necesito nada de eso podría estar ayudándome a actualizar el trailer y mantenerlo actualizado también con los servidores online y haría dos trabajos en uno pero bueno no me quise meter a joder porque en realidad si yo no estoy buscando gente es porque es mi culpa que no estoy buscando gente o sea esto es todo y el vago ¿por qué me copié la palabra file? copí yo que la file nomás así que necesito un montón de gente para hacer ese tipo de cosas para también planificar un poco los programas de qué va a tratar el directo yo acá no es que haya juntado accidentalmente sino que estuve retrasando códigos intencionalmente para que se juntaran y pudiera trabajar en el sistema de cuentas en uno y en otros server al mismo tiempo para que tuviera sentido el directo para que tengamos un tema específico en el directo pero la verdad no sé si buena práctica eso porque también hay veces que me hubiese gustado más haberlo tenido programado en casa luego ver eso o sea ya tenerlo preprogramado de antes eh no conecto a 0, ¿qué onda? ah no encontró el archivo otra vez creo que es el mismo inning manager ah lo edité en el otro window de espacio, window de espacio, window de espacio uff a la madre acá guardé ¿no? no sé si guardé no sé si guardé este código era en el otro en el inning manager voy a copiarme esta parte del código me la voy a llevar por si se cierra todo de golpe se cerró todo de golpe, vale siempre se cierra todo de golpe así que se va a acostumbrarme al visual así voy a volver a abrir el server pero más o menos se entendió cómo funciona el sistema de cuentas lo que yo quería hacer acá era hablar sobre el sistema de cuentas cómo funcionaba el sistema de cuentas y de paso ir programando sistema de cuentas nuevo cosa de mostrarles cómo se hace pensé que iba a ser un poquito más rápido pero obviamente no salió para la velocidad que yo quería no salió para nada la velocidad que yo quería pero no estuvo nada mal a este guardé, bien el otro, inning manager voy a tener que indicarle entonces cuál es la función que está fallando on error no se ve el código no se ve el código la expresión me aparece maximizado foto r tengo acá el fondo le pongo mensaje y lo que voy a hacer ahora eso sí lo voy a poner en tls ini manager el nombre del archivo y acá abajo le voy a poner el otro porque si no se me van a empezar a mezclar y no voy a saber cuál es el que está fallando tls ini inar como lo mismo pero para mí los dos archivos son los mismos lo bueno es que me puso esa palabra ahí ahora sí play ahora abrimos el cliente y ahí tiene que haber saltado algo en el server pero no saltó nada no se encontró el archivo y fíjate que ahí está el nombre entero con el hash ven ese hash es de mi cuenta de GZZON y solamente es para este server porque si yo utilizando el token creo un hash de mi cuenta para loguear en otro server el hash es diferente ya pensé en todo por la duda de que alguien que no creo porque son bastante vagos para copiar cosas quiere implementar esto en su server e incluso hay una cuestión ahí del API key que voy a tener que revisar porque esto le genera carga al foro también bueno si el foro se cae esto se cae bueno no se encontró el archivo muy bonito el error pero yo no puedo permitir que pase eso ah mira respondió me respondió con mi cuenta y el characters en cero o sea que o sea que si funciona es que ahí apareció arriba el login mi cuenta o sea que si funciona gente esto funciona funciona bien lo único malo es que yo me metí al o sea me metía al error yo tendría que revisar si el archivo existe primero sino no meterme y ya está lo que había intentado programar en un principio protocol vamos a detener el server sin que explote todo bien ahí que logré detenerlo vamos a ir a ver protocol protocol TCP y luego el proyecto lo que yo intento hacer acá es justamente no replicar mucho código y repetir acá esta es la función que vaya o sea este init no puede inicializar algo que no existe isfile oh ahí yo le puse la línea o sea yo ya puse la línea pero la puse mal me falta el not ah y cuando es not respondeme esto o sea return pero con esto esto va a venir en cero y esto va a venir en cero quiere decir la cuenta no existe pero va a funcionar igual el comando no sé si funciona retorno así o tendré que poner un exit funciona porque sabes que me parece que return no es un comando de visores me parece que no ah mira que le pusieron error handle me gusta más el nombre sí vamos a chorearnos los nombres que están viendo porque esto tendría que estar es como un try pero es programada una estructura programada pero visual así no tiene estructuras programas lo que quieren y ahora yo entro salto acá mira lo guio char cero y no tiró ningún error en el server o sea que ya lo guié sin que el server se bugue obviamente acá yo tendría que tener una listita de chars que no tengo armar una listita de chars y ahí tengo diferentes bocetos y diseños en la carpeta incluso de acá hay un archivo raro acá ves que dice prototype hay un prototype acá yo ejecuto esto van a ver una cosa mía así como underground así ya terminó el directo con esto mostrándole estas cosas que extrañas esto es una cosa mía que es esto que es esto dice la gente vale ahí si bueno use the free edition porque yo estoy usando la free así que no me rompo me viene incluso a los dedos que pasa que está pasando acá capaz que arranqué usando la premium y ahora se volvió para no sé está usando gratis me costó encontrar una aplicación que haga esto gratis y apentarse que no responde muy lindo el sistema aparte el video empezó a funcionar a full otra vez otra vez gente otra vez otra vez estoy tildado dale quedó no responde bugueadísimo tildado bueno lo que tenía ahí ya que esto no quiere abrirse es justamente un prototipo de las primeras interfaces del nuevo que se sonado con otro nombre del nuevo proyecto de la comunidad que todavía falta que sea proyecto de la comunidad posta porque en realidad es proyecto de mi haciendo todos los roles ahora originalmente era un proyecto de la comunidad y si uno va al changelog original se va a dar cuenta que hubo mucha gente twist que hizo el protocolo de textos me parece se trajo el el manager que está con problemas ahora bueno bueno duncan reduc hubo un montón de gente que trabajó en la base y desde hace un montón también si desde hace mucho tiempo de golpe no quedó nadie más y quedé yo sola entonces fui programando durante tres años solo la base esta bueno salvo God que era alguien que entró a ayudar un poquito veo acá que God se metió acá pero es que hay un montón de cosas raras mira ¿qué es esto? mira no tienen ni idea que apretando la tecla al lado del uno también es entre el inventario de hechizos y el de objetos está buenísimo ni me acordaba de eso y apretando shift y clic en el objeto te lo equipás automáticamente también tiene que apretar en y apretar en lo puedo probar no no está arriba ese es el tema también ah el minimapa lo hizo God me gustó el minimapa me gustó mucho el minimapa algo reducido cuando te bajaban poco si se no cambia el sistema de hechizo que requerida que se entiende ah no está a ver ha salido no sé que si si no 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 está abriendo está abriendo si lo hace un prototipe bien bueno ahí tiene un play acá arriba voy a darle el play y se va a abrir una página web y es mucho más fácil verlo ahí bien este es el prototipo vale esta sería la primera pantalla que no está hago clic paso lo siguiente esta sería la pantalla de conexión que tampoco está ok la ventaja de conexión actual no es la que va a estar fíjate que hay un botón que dice iniciar sesión que básicamente iniciar en el foro esto te inicia en el foro y llegas a esto este es el prototipo de cómo sería el login vamos a ponerlo por acá ahí cómo sería el login en el que se sonaba ok pero escucha que lo agrando y se agrando todo qué sería esto a ver si lo puedo explicar un poco mejor 5 esto sería como la pantalla en donde te aparece acá arriba tu cuenta de que se son acá hay tres puntitos un salir y acá tenías todos tus PJs creados el nivel acá estaría la carita no la carita no el cuerpo el nombre y acá en este lugar tenías como los nombres de los pilla jaja de si bueno y acá en esta parte yo estaba flasheando de que lo mejor sería una vista del mapa y el PJ parado básicamente en qué lugar está parado o si no el PJ parado solamente la cara porque en realidad ahorro protocolo mandando solamente caras y no cuerpos porque si mandas cuerpo tenés que mandarle el escudo la espada el hacha la zapatilla el caballo lo que sea entonces directamente la carita en el minimapa entonces vos sabés que ah estaba parado acá al lado del río por ejemplo luego apretas click acá en Ramón y ves donde estaba parado Ramón y apretas click acá en Veta Tester y ves donde estaba parado Veta Tester y acá esta lista de acá de PJs infinita que puedes tener miles no importa la cantidad de PJs bueno y acá si vos haces click en tu nombre del foro se despliega un menú que tienes tus logros ir al foro y ser recesión solamente con ser recesión lo que haces es otro logro posiblemente le mande mecha si vas a ver tus logros bueno acá estarían tus logros habría que ver cómo hacer esa ventana todavía está en vemos después si vas acá tenés la parte de configuración te manda la ventana de configuración si tenés otro acá te manda la ventana de novedades donde hay noticias pongamos que es una entrada como un blog o algo así no sé si irá al foro también ahí después la ventana de créditos después si vos tenés acá Pepito, Jorjito no me acuerdo si hay otro botón acá no está solamente nuevo PJ y acá tampoco me faltó es como que no hay muchos botones a Pepito lo veo fuerte y 22 a nivel 22 está fuertísimo bueno y la idea acá es esa es que vos puedas tener interacciones de este tipo en los nicks de los PJ también tendrías una interacción así vos tendrías segundo click arriba del PJ y vos tenés ahí una opción que dice transferir y se lo podés mandar a otra cuenta de otro usuario ¿vale? eso también está bueno y podés hacer como un intercambio entre tu PJ y el de la otra cuenta vendarle un PJ por ejemplo por fuera o sea la plataforma no va a asegurarte que te pague por decir así ni nada de eso vos podés mandarle el PJ ahora si te paga si no te paga es de todo tema ¿vale? esa es la idea original de esto que vos puedas tener mucha cantidad de PJ y puedas farmear PJ literalmente para conseguir logros y luego deshacerte de esos PJ dándoselos a otros usuarios para que lo usen o lo que sea o sea vos podés es como si los PJ fueran NFTs sin ser NFTs ¿vale? sin ser NFTs pero tus PJ los podés reutilizar también los podés borrar obviamente segundo click borrar listo opción de borrar no es algo que esté ahora mismo en este diseño pero si se podría agregar haces click y lo seleccionas y si tenés más los voy acá esa es la idea con esto y acá estoy en el puente dejando todo el menú abierto acá es modo edición del programa y está bueno está bonito el programa al menos parece rápido para poder diseñar todavía me faltan un montón de ventanas con el cargando el conectar y todo el resto que necesitan un poquito más de rediseño por ejemplo en el conectar porque no está la noticia el cargando podría ser una cosa más copada más inteligente bueno gente eso ha sido todo lo que tenía hoy así que voy a revisar si tengo algo más a quien hacerle a raíz lo que tenemos a yo alucino tenemos a está jero mono está jero mono gente está jero mono está online jero mono 100% vale la pena lo único que vale la pena el universo ver a jero mono haciendo una O entre D o bueno otro juego se llama adium online que es la la hostia que bueno está ahí yo ya no entiendo nada pero está haciendo cosas súper avanzadas ahí en un en un real llevo un año y medio un año y medio haciendo esto así que lo voy a dejar con pero gente no tengo para hacer el comando lo voy a tener esta vez salió bien así vemos que es lo que está haciendo ojero espero que se haya dado claro la idea de que es un sistema de cuentas como funciona como la cuenta tiene PJs adentro como la cuenta tiene cuentas adentro como la cuenta es el hash muy extraña que aparece ahí y que encima pudimos ver cómo funciona el protocolo encontramos cosas extrañas del protocolo y por qué se hicieron así en algunos casos en otros casos todavía no tenemos explicación el hash no tengo ni idea por qué se hizo así por lo del hash yo preferiría otra cosa pero bueno eso eso lo voy a poder solucionar ahora cuando hagamos nuestro server mira está haciendo el terreno está espectacular ya ha hecho batallas ya tiene pvp pero bueno solamente con amigos yo lo he visto en vivo porque lo ha mostrado al pvp tirando hechizos y todo pero bueno hasta que no lo libere nadie más lo va a ver esto está bueno me parece el audio o las muestras algo te está haciendo pequeños cortes vale hasta se cayó la conexión mira papá que tengo problema la conexión nos vemos gente adiós chau chau